Hola, muy buenos días, soy François, Gilles de François, el concertista de piano que está de vacaciones en la calle Paris 77. Por favor, tengo mucha ansia y demasía de poder penetrar a un hijo de puta, puto bajito, que tenga las manos pequeñitas, que pueda coger mi porombra, que es muy pequeña, y le pararé muy, muy, muy bien. Entonces, por favor, mándamelo a calle Paris 77, ático segunda, a decir, estar respirando con mis pantuflas y mi bañador de puto, de leopardo, cuando llegue me lo quitaré lentamente para ponerlo muy cachondo, y haremos y practicaremos el acto sexual. Enseguida, acto seguido, quiero que me coma la poronga, pagaré lo que sea. Además, lo puedo contratar múltiples veces porque soy muy rico, toco el piano y soy un hijo de puta y un puto.